HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Muchas felicitaciones, le deseamos a Cristina Vázquez, hoy que está de manteles largos, le deseamos Cristinita, que Diosito la siga bendiciendo y que le permita cumplir muchos años más de vida. Ella es la guapa Gabriela Chu, y hoy está de manteles largos, la saluda su esposo, sus hijos, su mamá, sus hermanos, suegros y todos sus seres queridos. Hoy festeja su cumpleaños número 7, Jared Alexander, te felicitamos con mucho amor de parte de tu mami y tu hermano. Happy Birthday para el mejor padre del mundo, un día como hoy nació Don Roberto López, que cumpla muchos años más, le desea a toda la familia López. Muchísimas felicitaciones para una madre ejemplar, un ejemplo a seguir, ella es Oliva Zanabria, la saludamos de parte de sus hijos, nietos y todos sus seres queridos hasta el negrito y oro. Esta princesita hermosa, hoy está de manteles largos, ella es Alondra, Isabela Flores, hasta la colonia Flor del Campo, te saluda tu mami. Queremos saludar en este día tan especial a Cintia Álvarez, hasta la colonia Villanueva, de parte de su madre, sus hermanos y todos sus seres queridos. Hoy festeja sus dos añitos de edad, esta princesita hermosa, te saludamos Alma Ainé Montoya, que la pases de lo mejor. Hoy festeja sus dos añitos de vida, esta princesita, ella es Mariela Alejandra Moncada Irías, te saludamos princesita de parte de todos tus seres queridos que te aman mucho. El mejor padre del mundo, hoy está de cumpleaños, el de Santos Raudales, que cumpla muchos años más, le desean sus hijos, su esposa y todos sus seres queridos. Felicitamos hoy por celebrar sus tres añitos a la princesa Zaira Álvarez Sánchez, te saludamos de parte de tu mamá, Susan Franco, tu papi David Álvarez, tus abuelos y todos tus seres queridos que te aman mucho, te felicitan. Hoy se encuentra tirando la casa por la ventana, la guapa Rosy, la saludan sus hijos, amigos y todos sus seres queridos y en especial toda la familia Molina, le deseamos Rosy que cumpla muchos años más. Hasta San Pedro Sula, saludamos con mucho cariño a Emna Romero por celebrar sus 17 años, tu mamá orgullosa de ti te felicita y te desea que cumplas muchos años más. La mejor madre del mundo, hoy está de fiesta celebrando sus 60 años, ella es Floriselva Moncada Ordoñez, sus hijos, su esposo y sus nietos le desean que Diosito le permita cumplir muchos años más. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños. ¡Gracias! ¡Gracias!